No me gustaría destacar eso de él en este momento, me gustaría recordar a ese amigo que cambió mi vida y que la hizo infinitamente más interesante. Me cuesta muchísimo pensar que ha muerto, todavía sigo pensando que cualquier día de estos me va a llamar y me va a meter en algún lío, me va a obligar a ser feliz en algún sitio, en alguna cena, va a convencerme para hacer algo absurdo, maravilloso. Quizá Sancho Gracia sea una de las personas que he conocido que más disfrutaba de la vida y sobre todo era indestructible. Toda esa temporada que pasó con infinidad de cánceres, con infinidad, tuvo casi cinco diferentes y a todos les vencía, parecía que le protegía una especie de aura mágica. Parecía que estaba fuera del poder de la vida y de la muerte. Precisamente por eso, por su... no sé, por aquella sonrisa que tenía. Tenía una manera de reírse que no era humana, parecía inventada por alguien, por un genio. Parecía un personaje de... no sé, tampoco quiero exagerar ahora, pero te juro que a mí me daba la sensación de ser un personaje sexpiriano, alguien que está más allá de la tragedia y de la comedia, alguien que ha superado la vida y que mientras los demás luchamos contra los acontecimientos, él pues baila con ellos. Eso que decía Batman de... ¿Has bailado alguna vez con el demonio a la luz de la luna? Pues vivir con Sancho era estar todo el día con el demonio bailando y tomando cervezas o bebiendo aquel whisky chivas. Ya no existen hombres como él, ya no hay nadie, no conozco a nadie como él. No queda ninguno. Es como si hubiera desaparecido el último de una gran raza, una especie diferente de hombres, ¿no? Así que ahora me entero que le homenajeáis y que recordáis 800 balas, probablemente el rodaje más bonito y más emocionante en el que he estado nunca en mi vida, acompañado de ese héroe, de aquel tipo montado a caballo que era Sancho Gracia. Así que desde aquí solamente puedo recordarle y daros...